Aplausos 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 En la misma vez una viola, tal vez que empiece a ser como siempre todo el rey No me acuerdo de ti volarme, solo viviré sin fin Con las perdidas que canté, y yo solo seré tu día bien en la paz No me acuerdo de ti volarme, solo viviré sin fin